Dale al play, es una forma de convertir las ideas en hechos, las intenciones en acciones. Dale al play, y eso se trata. Dale al play, dale al play. Así que es una invitación con Grinita Brothers también a entender que las cosas las podemos contar de una forma diferente. Y dice, necesito hacer algo que rompa absolutamente con todo y que incluso haga cuestionarme mi propio arreglo. Mor con demor, saca whisky y chelly para el personal, ya que vamos a ser un guacete. Gracias. 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 Gracias.